Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida, este es el último capítulo de esta saga de nombre próximamente compañeros, así que vamos a disfrutarlo todo lo que podamos jeje, también espero que no esté tan bien pinche difícil. Ay amigos, miren, esa es la que ayer me rescató de la otra Angela, estoy tan confundida ahorita. Y por lo visto, también ella lo está, porque no sabe quién soy ni por qué estoy acá. Nunca debimos de aceptar esa invitación, la verdad, pobre de mí. Bueno, ahora resulta que no confía en mí, y tiene razón la verdad. Yo ya no confío en nada desde que estoy acá, ni en mi propia sombra. Bueno, ya sabía que te llamabas Alice, eres idéntica a la demoniosa que trató de matarme. Esta señora nos mandó a dormir, chale, ni que fuera mi mamá, y ni que yo fuera un niño y mucho menos tu hijo pa' que me mandes a dormir, pero bueno, ya se vimió y desvimió Henry. ¿Se va a ir? Ay no, me dejarán solito. Bueno, me dejarán con ese perro que no sé su nombre, pero luce como Boris. Chale Henry, mejor hazte el mimido. Ay, creo que no le agrado mucho a ese Boris, me está viendo con una cara muy amenazante. ¿Qué es esto? Henry, aquí, debes estar hungry. Ay, miren, regresó Alice, qué bueno que trajo comida, realmente estaba muy hambriento por todo lo que hemos hecho, ¿qué? Oye tú. Ni te atrevas a ganarlo, mi sopita de caracol, maldito, como tú no estás hambriado como yo, pero ¿por qué me haces esto, si no te echo ni madres? De seguro estás celoso porque Alice se preocupa por mí. Ay, ya descubrimos quién es la persona que pinta esas cosas en las paredes. Bueno, no es la única persona. Tom, ¿con qué haces el nombre del Boris ese? Como me cae mal, y yo a él igual, y no sé por qué. Tom, Tom, él parece que responde a él. Bueno, no creo que él es muy fóndido de mí. Déjame mostrarles algo. Un tiempo atrás, estaba en la mapa de uno de los niveles altos, cuando noté algo reflejando en un pedazo de grado. Llegué el grado, miré a través, y en la pared detrás de mí, había un mensaje hidden, justo ahí, en pleno sight. ¿Es eso? ¿Es una especie de vidrio mágico? ¿O qué? ¿Cosas ocultas que podemos ver? Bueno, quiero probarlo. A la área, no mentí a Alice, de verdad se pueden ver cosas ocultas por acá con esto, incluso ella tiene lo que parece ser una cosa en su cabeza de ángel, así que sí es una ala desgraciada, un ángel que vino a iluminarme el camino y a salvarme. A lo mejor encontramos varias cosas importantes o mensajes secretos, escuchemos qué más nos dice Jeje. ¿Para qué será usabas esto? Es demasiado increíble. ¿No te irás de acá? Pero tenemos que escapar juntos. Bueno, Henry tiene razón, al menos déjame salir a mí. Desgraciado Tom. Nadie me había dicho algo tan lindo, joder. Mi modo, toca a mí mirar un ratito. ¿Qué? ¿Vieron a Tom? ¿Quién lo vio? ¿Será que alguien que quiera hacernos daño? ¿Qué está pasando? Hay un estruendo muy ruidoso que se escucha bastante cerca, joder, como que el demonio de tinta está detrás de la puerta, ni se atrevan a dejarme acá sola a ella. Tom, tenemos que dejarme salir. ¿Alice? ¿No puedes dejarme sola? ¿Recuerda que soy la esperanza de México? Por favorcito no le hagas caso a Tom. No. Ya me dejaron solito, no puede ser. Tenemos que escapar por nuestra cuenta, y tengo una pequeña idea de cómo, y es con este vidrio. Alguna parte de esta pared debe de decirnos cómo huir. Busca, busca esperanzita. La palabra cuchara se repite muchas veces por la pared y están señalando esta. Veamos qué pasa si la toquemos. A huevo. Solo teníamos que usar esta cosa para librarnos. Se abrió todo un pasadizo secreto hacia lo que parece ser un baño. A huevo. Solo tenía que quitar la tapa del inodoro para encontrarme con este tubo. Uy, 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 ya sé qué voy a hacer con esto. Vamos a romper todas estas tablas para que podamos salir. Por fin, desgraciados. Ten cuidado con manchar tus zapatos. Se me apareció un guachicolero, pero lo que no sabe es que le voy a partir toda su mandarina en gajos. Desgraciado, tú te lo buscaste, eh. Vamos por el pasillo. Ay no, otro de estos. De veras que nunca aprenden estos cabroncitos. Vamos por el caminito de chocolate oscuro. Ay, estos tipos siguen saliendo. Que no ven que tengo que huir del demonio de tinta. Tengo que huir de su padre de todos ustedes. A su mouser. Esto, ¿esto qué es? Dice que es una embarcasa. ¿Es como para navegar o algo? Creo que vamos a tener que navegar por todos estos caminos entintados. Guay, no sé qué pasó. Creo que tenemos que darle otra vez. Agüevo. Ya es hora de bajar al barquito. Joder. Ese camino se ve demasiado oscuro la neta. Brinca la esperancita. Agüevo jeje. Es hora de navegar. Es el segundo vehículo en el que nos subimos. Pero es el primero en el que podemos controlarlo jejejeje. Esa cosa cada vez se hace más y más oscuro. A la máquina. Se detuvo esta cosa. Creo que tengo que dejarlo presionado. Bueno, ya llegamos a otro lugar. Uno más grande y abierto. ¿Qué es lo que pasó? Creo que se detuvo esta cosa. Dice que desatemos el cinturón de las ruedas. ¿Pero qué es eso? Una manota gigante. Joder. Es la mano de Bendy. Tenemos que salir de acá. Tenemos que desatorar esto. ¿Cómo se hace esto? Tengo que pegarle algo. ¿Qué? No entiendo. ¿Será esta lata a la que le tenemos que pegar? Joder. Creo que nos chingó la manota. Debimos de haber hecho eso más rápido. Joder. Bueno, aquí estamos de nuevo. La barcaza esta se volvió a detener. Y la manota pareció de tragas. Pero creo que estas cosas negras debemos romper. A huevo. Ahora ya podemos irnos para huir de la supermano. Ay chale. Se volvió a detener esta cosa. Pero esto no se ve más difícil que la anterior vez. Ora, ora, ora. Esta cosa se volvió a detener. Y como no. Si esta cosa casi, casi se está desarmando. Ay cabrón. Otra vez. A este paso nos va a aplastar la cosa esta. Bien. Acabamos de llegar a un nuevo lugar. Y parece que la música esta de violines ya se detuvo. Así que hasta aquí llegamos con la manota esta. Joder. Este lugar parece una especie de villa. No sé. Como personas viviesen por acá. Así es como luce. Acá hay una puerta que parece que podemos abrir. Tum. Creo que no podemos. Vamos por la otra. ¿Qué? ¿Qué es lo que salió de allá? Ay no mameen. Este tipo es del capítulo 2. Es el que nos secuestró. Creí que ya te había asesinado Bendy. No me jodas. Tenemos que partirle la mandarina. Ya ni pedo. Toma sas 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 en toda la madre. Joder. Este güey me va a matar. Ni siquiera retrocede con los golpes. Joder. No creí que fuera tan fuerte. Ah. No voy a poder acabar con él. Me cago en todo lo cagable tío. No. Bueno. Pero a mi nadie me para. Soy como un toro. Un toro salvaje lleno de rabia por acabar contigo. Ayuda. Pero bueno. La tercera es la vencida. Toma esto. A huevo. Le volamos toda la máscara. Ahora creo que será más fácil. Y tenemos que pegarle en la cara porque es su punto débil. Ay. Pero no me deja pegarle. Suéltame. Suéltame. No te atrevas a ponerme ni una mano encima desgraciado. Miren quien está por allá detrás. Es Tom. Ay no, ay no, ay no. Sálvame Tom. Dale en todo a lo que llaman a madre de E. Uf. Menos mal. Pero que terrorífico se ve todo esto. Bueno Tom. Espero que hayamos arreglado nuestras diferencias. Y que seamos grandes amigos. Qué bueno que también lograron escapar. Pero sobre todo qué bueno que lograron salvarme. Y bueno. No estás solo. También está Alice. Bueno compañeros. Es un gusto verlos de nuevo. Pero nada será más gustoso que pelear a su lado. Estos desgraciados demonios de tinta van a venir por montones. Así que manos, hachos y espadas a la obra. Nunca había visto tantos en un mismo sitio. Ay no. Hay demonios que nunca habíamos visto. Me chingo uno de esos. No puede ser. Supongo que mis amigos siguen luchando sin mí. ¿Cómo es que no dejan de salir estos desgraciados? Esto es demasiado difícil. Tomen, tomen, tomen. No puede ser. ¿Cuándo esta mierda de combatir babosas de tinta se volvió tan complicado? Joder. Ahora hay guayas con cascos de calabaza. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Este es el último. Toma. A la máquina. No había escuchado tanto silencio en 10 minutos. Si que esto duró demasiado. Y estos guayas están lechuga como un fresco. A la máquina Alice. Si que sabes usar esa espada. Bueno. Gracias por librar el camino. Claro que sí. Aquí voy compañeres. Vamos a romper esto. Y joder. Porque siento que esto se os quedará. ¿Por qué siempre que abro la bocota pasan cosas malas? No puede ser. Pero qué mala suerte que tengo. Ahora tengo que encontrar una forma de salir de aquí para regresar con ellos. Desgraciado Bendy. Todo esto que me sucede es tu culpa. ¿Y esa música de dónde es que viene? Bueno. Hay un lugar para escondernos acá. Por lo que se aproxima el peligro. Bueno. Veamos lo que tenemos acá. A la vaga. Sí que es interesante Henry. Creo que tenemos que reparar esta tubería. Y le hacen falta unas 3 piezas. Me pregunto cómo lo haremos. Esto con el fin de drenar el pasaje. Creo que estará inundado algo por ahí. Joder. Ahora a buscar esas chingaderas. Todo por salar el camino en que me caí. Miren. Una máquina de estas que nos servirá para crear las piezas con tinta. Ahora tenemos que buscar esas gotas de tinta. Pero quién sabe dónde puedan estar. De seguro esto abrirá algo importante. Este pasillo se acaba de abrir. ¡Vemos! Otro chango de esos. No me digan que van a estar vigilando. Joder. No puede ser. Bueno. Vamos con cuidado de habitación en habitación. Ay desgraciado. Qué bueno que no me viste. Estás bien ciego. Veamos qué tenemos acá. Joder. No tenemos ni madres. Vamos a apreciar todo lo que tenemos. Ay creo que me vio uno. Corre Esperancita. Corre por tu vida. Que nos van a morder la cola. Jeje esta no te la sabías. Mira cómo te chamaqueo. Jejejejejeje. Métete. 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 Uf. Menos mal. Hola buenas. ¿Alguien por acá? Jun. Creo que no. Estamos de nuevo en la oficina de Joey. Y hay un chavito allá. Espero no me pueda ver. Joder. Maldito sea hora de correr por nuestras vidas. Pero esta vez no me iré con las manos vacías. Porque ya me di cuenta que por aquí está la tan deseada tinta que buscamos. A huevo. Vamos Esperancita. Escóndete antes de que te atrapen ni quiten esto. Bien. Hora de moldear esta cosa en la máquina. Vamos a poner esto acá para poder craftear el tubo recto que necesitamos para las tuberías. A huevo. Con esto ya podemos repararlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. Creo que es el desgraciado de Bendy que está viniendo. No puede ser. Tenemos que meternos a ese ropero. Pero no entiendo por qué aparece. Jun. Ahora que lo pienso. Creo que cada cierto tiempo que pasemos por acá aparecerá. Qué miedito la verdad. Pero ya podemos irnos creo. Hace rato dije tubo recto pero es uno curvo. Y ya la pusimos jejejeje. Vamos a asomarnos por acá. Ay cabrón pero qué susto te. Correle que estamos acorralados. Agarra la babosita esta esperancitada. A huevito. Ahora huyamos pronto. Correle correle. Pero por qué me aparecen dos. Ahora hay tres siguiendo me. Guárdate. Jeje es increíble como estos tres monos. Dejan de seguirme por solo entrar a este closet. Vamos a hacer ahorita así el tubo recto de una vez. Y pongámoslo acá. De esta forma ahora solo nos queda por hacer uno más. Jeje no. Este boi me estaba espernado. Agarra la babosa y vete. Ahora dame mi tubo en forma de cruz. Jeje será el último de la noche. Vamos. Let's go. Incluso se escucha como se filtra todo el líquido. Qué locura. Solo necesitábamos eso. Hola buenas tardes. Si mal no recuerdo esta habitación estaba súper inundada. Pero es hora de buscar una válvula. Quién sabe para qué. ¿Qué será lo que tenemos que buscar? No lo entendí muy bien. Oh miren quienes están acá. Ay, qué bueno que vinieron a rescatarme y no me dejaron hundido por acá. Bendy tiene algo que necesitamos. Pero qué será ese algo. ¿Quieres ir a su lair? ¿Estás louco? Esa es la muerte. Esa es la que el tráiler parece que va a ir. Bueno, probablemente está cerca. Probablemente por esa puerta. Esa puerta sí se ve algo difícil de abrir ahora que la veo bien. Ah bueno, eso sí que no me lo esperaba. Qué bueno que somos amigos y ya no enemigos. Tremendo brazo robótico tienes amigo. Vamos amiguísimos. Joder, ¿qué es lo que está pasando? Ok, no haré nada de ruido. Me quedaré quieto como una lechuga. Bien, esta cosa ya se está yendo. Qué bueno que funcionó lo que nos dijo Alice. Ya podemos irnos. Bueno, pues estamos a punto de entrar a esta puerta sota. Veamos que nos encontramos. A. La. Bur. Guer. Definitivamente esta máquina de tintes muchas veces más grandes que las anteriores que hemos visto. Ellos no pueden caminar por la tinta. Ah, es porque ellos también son de tinta. No puede ser. Es verdad. Y esa razón es que voy a acabar con ese desgraciado de mí no entintado. Bueno chicos, creo que no los volveré a ver nunca, o en un gran tiempo, así que espero que les vaya bien. Y prometo liberarlos de esta esclavitud perpetua que atormenta con sus vidas día con día. Ay amigos, esto es muy 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 grande. ¿Qué son estas estatuas de muchos Boris con tinta chorreando? Sí que es tenebroso, pero es hora de ver lo que se esconde detrás de esta puerta jejejeje. A la máquina, esto parece ser un trono, uno muy muy grande. ¿Qué es esto? Escuchemos y leamos lo que nos dice. Miren esa caricatura, o mejor dicho esas. ¿Todos esos monstruos fueron espectáculos antes? Pero, cuando los títulos terminaron de vender, cuando la próxima gran cosa vinieron, solo los monstruos se quedaron. Los lágrimas de los paques. Pero puedes salvarlos, Henry. Puedes pilarlo todo el camino. Vete, solo hay una cosa que Bendy nunca ha conocido. Él estaba ahí para su principio. Pero nunca ha visto. ¿El fin? ¿Qué es Bendy? No puede ser. ¿Qué me vas a hacer? Ay no, esto está poniéndose feo. No puede ser. No puede ser. No. Ahora tenemos que huir de aquí de una o cualquier forma. Corre Henry. Corre Esperanza. Joder, hay una especie de Bendy Toro corriendo por estos pasillos. Este lugar parece un laberinto. Ahora activemos esta palanca. Debe de abrir una puerta por acá. Tenemos que tener cuidado con Bendy. Vamos Esperancita. Con mucho cuidado. Este güey sale de las paredes. Y corre en línea recta. Estoy seguro que si me meto en su camino. Acabará conmigo de un solo golpe. Aquí tenemos otra palanca. Vamos. Actívala. Eso es. Por aquí otra. Es la tercera. Joder. Aquí viene el Bendy modo toro. Bendy modo sexo. Maldita sea. Aquí tenemos algo por ver. Vamonos. Como chingado se atravesó por el sitio donde casualmente yo estaba pasando. Joder. Qué mala suerte la mía. Hoy estoy bien salada. Aquí aparecimos. Hora de ir a ese pasillo oculto que vimos por ahí. Joder. Pero cómo corre este toro. Corre tan rápido que ni siquiera puedo ver lo que pasa. Espero que no me aparezca en la cara. Joder. Joder. Aún peor. Me apareció por la espalda como todo un cobarde. Vamos. 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 Si no me aparece justo aquí creo que el trabajo estará completamente terminado. Aquí tenemos una puerta cerrada. Bueno. Estuvo cerrada. Y ahora se está abriendo. Bueno. ¿Qué se supone que es esto? Aquí tenemos una válvula. Vamos a activarla. Joder. Creo que algo malo pasará. Cómo entró este güey. No debía haber girado esta cosa. Y no sé qué hacer. Puede que estos tubos de vidrio sean algo frágiles. Así que quiero ver lo que pasa si Bendy lo ataca. Vamos. Vamos. Dale la vuelta. Ay. Este güey se ve muy tenebroso. Creo que sí lo logramos. Funcionó por completo. Vamos ahora a este. Joder. No sé cómo me alcanzó. Pero bueno. Veamos por dónde aparecemos. Ven hacia acá joven toro. Eso es. Vamos a por el otro. Vamos amigo. Gira conmigo. Gira con nosotros. Eso es. A por el otro. Ven Bendy. Persígueme. Joder. Pero no me cambies el sentido porque es difícil. ¿Qué acaba de pasar? Tenemos que buscar a dónde ir. Tenemos que ir hacia la luz. Vamos Esperancita. Corre, corre, corre. Aunque la verdad ya ni verá Bendy. Pero sigue sonando esa musiquita de tensión. Vamos. Vamos. Vamos al trono de acá. A huevo. Tenemos que picarle lo primero que veamos. Aquí está la cinta esta que decía el fin. Tenemos que hacer algo con ella. Vámonos. Bendy. ¿Qué? ¿No te gustó lo que hice? Joder. No funcionó la chingada sentada. ¿Qué? Tome su oro. Parece que le hace daño. Esa cinta comienza a hacerle daño. Adiós Bendy. No te extrañaré. Espero que te esté doliendo muchísimo. Implora por tu vida. Y desaparece de aquí. Adiós Bendy. Joder. Pero. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde nos fuimos? Esta. Esta es una casa. ¿Ya no estamos en la fábrica? Joder. Pero. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno. Al menos no es la asquerosa fábrica de tinta. Miren este peluchito de Bendy. Veamos qué más encontramos. Dibujos hechos por un animador. Qué extraño. Hola. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? No te esperaba de una hora todavía. Ahora estás intentando impresionarme. Pero sé, sé, sé. Tienes preguntas. Siempre lo haces. La única pregunta importante es esta. ¿Quién somos, Henry? Creo que es Joey, el dueño de toda esa compañía. Pero el suceso me arruinó. Nada más, pero líneas en la página. En el final, seguimos dos caminos diferentes de nuestra construcción. Y vaya que se cayó tu imperio, amigo. Y mi camino se cayó. Dejé a nuestras creaciones convertirme mi vida. La verdad es que siempre eres tan bueno en empujar, amigo. Empujar a mí para hacer lo correcto. Con más intensidad. Con más intensidad. Henry, ven a visitar el workshop. Hay algo que necesito te mostrar. ¿A dónde me llevas? ¿Al viejo taller? Joder, Joey. No quiero regresar ahí. ¿Qué? All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find... Es el lugar donde toda esta pesadilla comenzó. Ya me acabé entendiendo. Creo que hay otra saga de videojuegos de Bendy. Así que si me lo piden se los traeré. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Y espero que pasen una linda navidad con sus familias y mascotas. Los te quiero mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!